Vengan muchachos a jugar, con una chica que verán Es una chica por o tal, seguro se convencerán Muy pronto la verán, bailar, yo sé que gustará Es una chica redondita, que tiene su palmito y su carita de amor Prima Juani, oh, 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 oh Prima Juani, oh, 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 oh Que me alocas, oh, 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 oh Cuando bailarán Prima Juani, oh, 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 oh Prima Juani, oh, 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 oh Que me alocas, oh, 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 oh Cuando bailarán Muy pronto la verdad baila, yo sé que gustará Es una chica redondita, que tiene su palmetto y su carita de amor Es una chica redondita, que tiene su palmetto y su carita de amor Pimma Juani, oh 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 oh, Pimma Juani, 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 oh 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 Te me alocas cuando bailas